Hola, ¿qué tal? Con el patrocino de Café Águila Roja, presentamos los deportes en 90 minutos. Por fin regresa a prácticas del Deportivo Cali. Digo por fin, porque está que se juegan el cuerpo técnico y los jugadores. Los jugadores verdiblancos comenzarán este sábado la fase de entrenamientos individuales. Dar de nuevo la oportunidad de volver a PANSE, a nuestra cancha, a nuestra sede. Volver a hacer lo que más nos gusta y decirles que pronto estaremos dándoles esa alegría. Para empezarnos a preparar, para poder darle muchas alegrías a este chávez y poder dejar el nombre de la institución en alto, que es lo que todos queremos y para lo que trabajamos día a día. Previo a los entrenamientos, la Secretaría de Deportes de Cali hará mañana otra inspección a la sede. Se hizo la fase 4 con el tamizaje de todos los jugadores. Esperamos ya este próximo viernes poder visitar al Deportivo Cali y que el día sábado comience entrenamiento. La fase de entrenamientos individuales tendrá una duración de 28 días, según el protocolo de Di Mayor.